Diez puntos se han manejado como nosotros creo que no lo esperábamos, entonces ese es nuestro agradecimiento a él por tratarnos como nos está tratando. ¿Se cumplió con las expectativas con las que venían? Exactamente que sí, para nosotros el Carmen Manaví es muy fuerte como liga, de hecho tenemos un cuoterno de ustedes en liga que ya debutó y siempre hemos tenido esos símbolos manavas en el club, Obregón, Jordi Alcibar que salió ahora, en liga estuvo Jarman, entonces cualquier cantidad de chicos manaba, entonces para nosotros es muy placentero venir a buscar jugadores acá. Hablábamos en una rueda de prensa que se dio a conocer a los medios la presencia de ustedes acá sobre las exigencias también que tienen los clubes ahora, cada vez las exigencias son más en cuanto a técnica, en cuanto a táctica y bueno por ahí hablábamos también de las falencias que tienen un poquito más que todos los cantones pequeños en el desarrollo del fútbol. ¿Cómo ustedes ven en torno a las exigencias del club? Lo que han podido ver hasta el momento en la presentación de los chicos acá. Sabemos que es, a veces para los chicos es muy difícil porque tienen unos equipos armados y nosotros no solo venimos al cano, andamos por todo el país y en todo el país se encuentra siempre algo. Entonces ellos tienen que luchar contra alrededor de 150 jugadores por sus posiciones y tienen que tener la bendición y la fortuna de que nosotros de verdad veamos algo diferente en ellos como para que sean, o para por lo menos llevarlo al segundo filtro, que es ya en Quito. Pero las expectativas que tenemos de los chicos es alta, es bastante porque se ve trabajo, vamos bien. En el fútbol cotidiano estamos bien en la formación. Bueno, ayer tuvieron ya la primera jornada, hoy están cerrando un aproximado de chicos que se hayan presentado y ¿cuáles cumplieron con las expectativas de ustedes como club? Bueno, creo que eso es lo más importante, ha habido un escojitamiento de los mejores, les ha pedido Roy de todas las escuelas y entre todas las escuelas han superado los 150 muchachos. Es una cantidad bastante alta, pero ha habido de verdad que ha habido esencia, ha habido talento. Lo que nos han escogido es lo más cercano a lo que nosotros buscamos y entonces nos vamos contentos. Profe, tenemos un número de chicos que pasaron el primero que el pase, ¿podría decir? Y acertados no, porque después de esto hacemos un informe de todo lo que vimos y vamos contabilizando y viendo las prioridades que también tengo, porque yo ando con un listado de necesidades que te da el club y entre esas también vas llenando espacios o cupos con esas necesidades y el resto es lo que miras, miras algo diferente y ese diferente, aunque tengas en el club, tiene que ir. Perfecto. Profesor, saliendo de las pruebas que se han realizado acá, al caso de Juan David Macías, formativas de Liga de Quito, debuta con un gol y bueno, se convierte en el sueño carmense en Liga de Quito. Y cuando se sueña y se trata de trabajar para conseguir ese sueño, se lo termina logrando. Es un ejemplo para los carmenses, como dicen, o los del Carmen, por el hecho de que ese chico está desde los 11 años ya, 10, 11 años. Ha estado fuera de su familia, se ha sacrificado por todo eso, pero eso no se ve, eso no se ve. Ahora es el fruto de todo el esfuerzo y sacrificio que ha hecho para ser futbolista. Entonces, a la larga Dios siempre te da tu recompensa y ahora él la está disfrutando. Bueno, muy contento, primero por la importancia que le ha dado Liga de Quito al trabajo que viene desarrollando el Club Semillero, lógicamente con algunos clubes que hemos invitado cerca de nuestro cantón. Es muy positivo esto porque lo motiva al equipo, lo motiva a los chicos y por qué no decirlo también a los padres de familia. Liga es un equipo muy serio y nos ayuda también a crecer estas participaciones divisorias. ¿Cómo vio las jornadas deportivas de los chicos, el desarrollo de los chicos de ustedes que están en la cabeza? Bueno, muy bueno. Podríamos decir que hay un poco de hermetismo, un poco de nervio, producto de que para muchos era la primera oportunidad. Pero sin duda alguna nos deja un sabor positivo, un sabor muy dulce del trabajo que venimos realizando con la juventud de nuestro cantón. ¿Cómo se siente en cuanto al punto de vista que tiene Liga de Quito con el trabajo que ustedes están realizando acá? Bueno, nosotros como escuela formativa hacemos un trabajo de formación integral, disciplina, organización, planificación. Liga es un equipo de mucha exigencia, es un equipo grande que trata lógicamente de que el talento no supera la disciplina, sino que la disciplina esté encima del talento. Liga considero que tiene una de las mejores formativas del país y estamos trabajando para poder proyectar jugadores allá. No, respetamos la forma como trabaja el profesor Richard Reasco. Él nos estará dando el informe el día de hoy en horas de la tarde o mañana a primera hora referente al tema de los chicos que han pasado el primer filtro. De allí vendrán más filtros para los chicos donde nosotros trataremos, lógicamente, de darle más oportunidades a todos. Creo que esta es una oportunidad muy linda para los chicos, muy contentos, muy felices por el apoyo que hemos tenido. Muy bien, muy aliviados y muy finos en la cancha. ¿Qué te parece la oportunidad de que un club como Liga de Quito pueda verte desarrollar en este deporte? Muy bonita, una experiencia muy chévere y más para sacar todo tu potencial. ¿En qué posición fue? Volante 5. ¿Categoría? Sub-14, bueno, sub-15. Sub-15, ¿cuál sería tu sueño o aspiración en este momento? Llegar a Liga. ¿Llegar a Liga y debutar? Sí, sigan esforzando que todo se puede. Si un amigo tuyo puede, tú también lo puedes lograr.